Oh, 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 oh Ando llorando pa' dentro, aunque me ría pa' fuera Así tengo yo que vivir, esperando a que me muera Le doy ventaja a los vientos, porque no puedo volar Hasta que agarro mi caja, y le empiezo a vaguallar Mi raza reza que pedirá, allá en el monte de caída No tiene tiempo, ya no da más, reza que reza, ¿por qué será? Vales sonoros en pedregar, tierra por tierra el viento va Borrando vuelas a mi dolor, silencio justo en corazón Me persino por si acaso, no vaya que Dios exista Y me lleven pa'l infierno, con todas mis ovejitas No sé si habrá otro mundo, donde las almas respiran Yo vivo sobre esta tierra, vaginando todo el día Mi raza reza que pedirá, allá en el monte de caída No tiene tiempo, ya no da más, reza que reza, ¿por qué será? Vales sonoros en pedregar, tierra por tierra el viento va Borrando huellas a mi dolor, silencio justo en corazón Vales sonoros en pedregar, tierra por tierra el viento va Borrando huellas a mi dolor, silencio justo en corazón Atiensele al viento va Lojamos en pedregar, tierra por encontrar con rappellece ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.